¡Deténgan a ese! ¡Isaki está penetrando la defensa! Mi tarea es devolver el balón a Oliver. Somos el dúo de oro. Allá voy. Es nuestra oportunidad. A ver quién nos detiene. ¡Isaki sigue avanzando! ¡No voy a dejarse entrar! ¡Ahí te va, Steve! ¡Pase excelente! Yuga va por ella, pero ahí está la defensa alemana. ¡Deténgan a Yuga! ¡Pasa el balón por el medio! ¡Haznos campeones! ¡Adelante, Oliver! ¡Oliver Atom la tiene! ¡No dejaré que anotes! ¡Nainer obstruye! ¡No! ¡Ah! ¡Oliver Atom tira! ¡Y Miura no puede alcanzarla! ¡El tiro con Chample! ¡No se puede! ¡No sabemos si entrará! ¡Pero ahora sí entrará! ¡Oliver Atom es increíble chilena! ¡Lo tengo! ¡Y es gol! ¡Lo lograron! ¡El gol del triunfo! ¡La selección juvenil de Japón se lleva el campeonato mundial! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡El gol del triunfo! ¡Somos campeones! ¡El número uno! ¡Campeones mundiales! ¡Somos campeones! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Laprain! ¡Laprain!